3, 2, si vale más terror en el tubo, se lleva el primer lugar. Y todos con las palmas arriba, el grito de las mujeres. ¡Qué gracia! Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Pueden colgarse, pueden colgarse. Pueden colgarse, pueden colgarse, con todos. ¡Pueden colgarse! ¡Sí! ¡Párale, párale, párale! ¡Qué pedo, hijo! Bueno, para mover el juri kundis. Las mujeres para acá, hombres al otro tubo. ¡Párale! Las mujeres no van a hacer nada, ahora los hombres. Las mujeres no más. Mujeres, ustedes, este hombre no van a hacer nada. ¿Ustedes? ¡Órale, chinch y pedorra! ¡Para acá! ¡Órale! Con ustedes tenemos a... ¡Minel Conde! Contra... ¡Dalía! Y eso dice 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡J! ¡El grito, del grito, del grito! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Sí! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Ayjude! ¡Ayjude! ¡Párale , párale, párrale! ¡Señora! ¿De qué trabajo antes? ¡Párale, deseguro era jornalera, doña! ¡Sabe bien de tu, hijo! ¡Una señora que venga hoy soltera, una señora que venga soltera hoy! ¡Señora, mi amor, señora! ¡No! a un lado de la un lado de la señora siéntese señora lo que tengo que hacer para comer amigos sentaditos, ahí sentaditos, no pasa nada tranquila, ya calles señora amigos me van a hacer un paro, que es de aquí la señora me lo mandas, ok, le vas a bailar el chingón le vamos a bailar el chingón, vale yo no sé bailar, yo le voy a echar ganas para bailarle señora, perdoneta, primero voy yo, después él y al último él, póngase sexy, sexy póngase sexy señora sexy no sexy ok, pero quiero que todos hagan un grito mamalón para que esto se prenda y pagarán al otro barco para que ven el desmarre, somos poquito pero somos tan madroso